Hay muchachos que seguimos por aquí, dando toda la información de Rape of Six, como siempre, campanita y suscribirse para toda la info. Y ojo que vamos a hablar ahora del rework que se viene al mapa de casa, yo creo que, ya os digo, la noticia que a mí más me está gustando y que más me ha impactado. Así que bueno, aquí tenemos a esta chica que nos está diciendo, hola, ¿qué tal? Sí, mira, ¿les hay una doba y con huevos? Sí, 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 le dice el otro que sí, absoluto, sí, ahí está. El mapa de casa, esto es antes y esto es ahora. ¡Oh, Dios, qué guapo! O sea, se mantiene el garaje, se añade, como podemos ver, se ve el ratoncito, ¿no? Sí, se añade esta ventana, vamos, quitan balcón. Estoy viendo, bueno, es una pre-alfa, ¿no? Sí, es una pre-alfa, digo, es un poco fea nada, vale, pero bueno, es la pre-alfa. Vale, hay un montón de ventanas cerradas, añaden este balcón nuevo también. Bien, esto yo creo que sí, es una puerta también como de garaje, ¿no? Que se va a poder abrir. Tenemos otro balcón nuevo en este lateral, que esta vez va a ser largo, donde estaba niños. Parece que esto se mantiene, toda la zona de construcción también. Y bueno, todo el exterior en general también es igual, mucho más protegido. Imagino que para evitar el spawn trap mítico sigue estando esta torre para seguir poniendo al Glass o a Cali, ahora que la tenemos. Y ahí hay una especie que también como de casa, que te vas a poder subir, o esa sensación me está dando. ¡Uf! Y aquí ganas tengo de que salga este mapa, o sea, que le den por saco a Orego Reworked. Yo quiero casa, Reworkedado, chavales, lo quiero. Bueno, el público se vuelve loco, no me extraña, llego a estar yo ahí y vamos. La zona de la casetilla, que te voy a subir. ¿Qué dice esto? Y una cosa, espera, 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 espera. Está de noche el mapa. ¡Uh! Eso no me gusta, eh. Daos cuenta de que el mapa es de noche y acordaos que ahora no hay cambios de... O sea, que no hay noche y día. Ahora siempre los mapas tienen el mismo franja horaria, vaya, la misma franja horaria. Oye, esto está muy guapo, hay unos escudos ahí, un tobogán. ¿Te imaginas que te puedes tirar por el tobogán? Me parto toda la caja, ¿cómo te puedes tirar por el tobogán, eh? ¡Qué guapa la zona donde te podías subir a cortar todo el pasillo superior! Construcción, a ver qué hacen con construcción, chicos. ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira, hay un chibi de as ahí, me parto. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! A ver, a ver, otra vez. Mira, hay un chibi de as, chicos. Eso, está tremenda esta habitación. Todo el suelo se rompe, importantísimo eso, para luego hacer spots y ángulos. ¡Qué chulo! Y además, mapa limpio, sencillo. Es que a mi casa me encanta, me encanta. Pero es súper sencillito. Vale, esto parece la habitación, pues, de algún tipo de chico, chica, ¿no? Vamos a ver, o sea, de niños, vaya. Y máster... ¡Uh, uh, uh, uh! Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí cambia, porque la habitación de antes... Vale, vamos a volver un momento a la habitación de antes. La habitación de antes de construcción es simplemente la habitación igual. O sea, es que es igual. No cambia nada. Hay un par de muebles, ¿no? Ya no están como en construcción, vaya. Pero esta, cuidado, porque tenemos el máster de toda la vida y ahora de pronto... Vale, ojo, es que esto es mucho cambio, ¿eh? Vale, se añade una habitación extra al fondo, porque la casa ahora va a ser más grande. Ojo, vaya reforma la han metido. La trampilla sigue estando, porque la estamos viendo ahí. Y, bueno, el resto quitan el armario del fondo. Pocas coberturas, estoy viendo. No está la ventana, obviamente doble, porque está la habitación nueva. Y la hatch, vale, esto es la parte baja. A ver, a ver, a ver. ¡Qué cojones! ¿Qué coño? No tiene nada que ver con la otra. Me acabo de rayar. O sea, simplemente es que se expande, se hace más grande y van a tener una habitación de música. ¿Vale? Esto va a ser claramente música de Callout. Mira, está... Es que, Dios mío, está muy pepino. Esto está muy pepino, tú. ¿Qué pepino, tú? No sé si dan algo más de información del mapa de casa. Creo que no. No, no, no. Ya no dan nada de info de casa más. Pero, ojo, eh. Ojo a los cambios. Nos han enseñado cuatro habitaciones, nada más. Si me apuráis, cinco. Pero es que es una locura. Y todo el suelo se rompe. Fijaros, todo, 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 todo el suelo se rompe. De toda esta planta entero. Eso puede ser una pasada. Este mapa se va a atacar muchísimo de arriba a abajo. Y a ver, esta habitación de música. Que nos fijemos un momento. A ver, que nos fijemos. El suelo, el techo parece que no se rompe. El suelo tampoco. O sea, que va a ser una habitación bastante blindada. Puede que sea uno de los mejores sitios para defender. Y aquí a la derecha, ¿vale? No sé si lo veis aquí. Esto parece como que da a una zona quizás de exterior. No lo sé. Es complicado, es complicado. Y esta de la izquierda, donde están estos discos de música. Aquí no sé si también habrá una extensión por donde te puedas meter y rotar. Es que no sé. Tengo mucho, mucho, mucho hype por este mapa, chicos. Espero que vosotros también. Casa siempre ha sido mi mapa favorito. Siempre me lo habéis preguntado infinito. Y de verdad que esto para mí es como si sacasen el elite del personaje favorito. O sea, es igual. Es la casa bufada. La casa con esteroides. Tremendo. Rework. Todo, hay que decirlo. Veremos también cómo queda el de Chalet y el de Skyscraper. Que lo hemos mencionado en el vídeo anterior. Y nada, bueno. Espero que os haya molado este vídeo. No creo que haya que estirarlo mucho más. Y ya está. Más que he visto. Muchos comentarios, creo, de qué opináis. Y nos vemos, muchachos. Enseguida. Un otro vídeo más. Que hoy esto es un mapa. ¡Suscríbete al canal!